Hola bienvenidos a mi canal hoy un nuevo vídeo para la comunidad de playstation 3 y para los amantes del fútbol más que nada para todos los que nos gusta este fantástico parche que es potato patch hoy les traigo un súper tutorial muy importante que es la instalación de potato patch en su versión b14 les pido que se queden en el vídeo hasta el final para ver cada detalle que les quiero contar voy a mostrarles cómo es la instalación desde cero para los que no lo tienen y mostrarles cómo es la instalación para los que ya tienen la versión anterior que es la 13.5 antes de seguir con este tutorial vamos a darle paso al patrocinador de este vídeo este vídeo está patrocinado por gams go la mejor plataforma para comprar tus aplicaciones de streaming y otros servicios de forma segura accede a la página desde el comentario fijado o la descripción de este vídeo y regístrate con tu cuenta google elegí lo que vas a comprar coloca el detalle de tu compra y agrega el código exclusivo de descuento selecciona el método de pago que puede ser con tarjeta de crédito débito o google pay revisar los detalles de tu compra y pone pagar ahora una vez hecha la compra te llegará a la pestaña de suscripción un correo y una contraseña para acceder a tu servicio sólo te queda iniciar sesión y disfrutar de las mejores series y películas en alta definición gracias a cams go por patrocinar este vídeo bien continuamos con este vídeo tutorial quédense hasta el final si por favor porque es muy importante todos los créditos al team postal gay por este fantástico trabajo y quiero decirles que en el comentario fijado van a encontrar todo lo que necesitan para ir y hacerse vip porque esta versión todavía está para vip no está de forma libre bien para los que ya tienen la versión 13.5 instalada y no tienen ningún tipo de opcional y no tiene absolutamente nada que la tienen limpia para los que ya tienen la 13.5 limpia van a venir aquí van a conseguir los archivos obviamente cuando salgan y van a colocar una de estas dos partes una incluye el estadio monumental y otra no lo incluye este es el mismo archivo pero una incluye el estadio y la otra no lo incluye esto es simplemente porque han reportado algunos problemas con este estadio bueno yo en este caso puse el que incluye el más monumental sólo instala en esta parte que es la b 14 y van a colocar su respectivo sabe data si su respectivo sabe edad como yo lo tengo aquí van a poner copiar el sabe data van a reiniciar la consola y van a iniciar el juego sin ningún tipo de problema para los que no tienen absolutamente nada o tienen opcionales o le habían agregado cosas a su potato patch mi recomendación es hacer una instalación limpia que vamos a necesitar obviamente lo que están viendo en pantalla van a necesitar pro evolution soccer 2018 con su actualización 108 van a necesitar la base de todo que es la b 13.2 tiene cinco partes como están viendo acá van a necesitar la 13.3 van a necesitar la 13.4 y la 13.5 llegado a este punto una vez que instalan la 13.5 colocan la b 14 y luego el sabe data así de simple reinician la consola y ya tenemos potato patch en su región blues o blesse la que ustedes elijan en su versión de 14 recuerden este parche está para lo que es las personas que son bip en el comentario fijado en encontrar todos los créditos al team postergate por este fantástico trabajo por este fantástico trabajo que es realmente hermoso yo recién lo voy a probar recién voy a ver cómo funciona y les voy a seguir mostrando en este vídeo un poco de review así que les pido que se queden en el vídeo hasta el final para ver todo lo que trae esta nueva versión tal vez no va a ser el único vídeo por el simple hecho de que es mucho lo que hay que para mostrar así que bueno nos vemos dentro del juego para ver qué es lo que trae esta versión y si todo está funcionando correctamente bien una vez dentro del juego pasamos aquí el star cream que la verdad que mejoró bastante en lo anterior no me gustaba el que supuestamente iba a salir este me gusta un poquito más yo en la portada ya lo mejoré en la portada que le he puesto para mí portado icono lo he mejorado para mí es mejor el que yo hice pero bueno después lo demás es un trabajo excelente esto no se puede desmerecer vamos a revisar que la liga de brasil ya no esté porque obviamente se están cargando los nuevos datos esta es una nueva versión y la liga de brasil ya no debería estar está todo actualizado si la liga argentina obviamente y lo que se ha agregado es la liga de colombia esta bueno tenemos la liga argentina y acá se suplantó la liga de brasil bien seguramente va a haber más actualizaciones yo no sé si esto es una versión final como les dije pasen por el comentario fijado que ahí tienen para hacerse VIP en la página de los chicos del team postergate a quien doy todos los créditos y felicito por este trabajo fantástico yo no voy a hacer mucho más de esta review después voy a hacer más review hasta que salga la versión gratuita diríamos pero esta versión es VIP así que vamos a seguir trayendo vídeos como esto y mostrando todo lo que trae esta versión B14 chicos y chicas si este vídeo les gusta les sirve los invito humildemente a suscribirse a mi canal a dar un fuerte like y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos vídeos que esté subiendo al canal les dejo un fuerte abrazo y los dejo con un gameplay nos vemos hasta pronto señoras señores un placer recibirlos desde buenos aires argentina estamos nada más y nada menos en el monumental el gran estadio del club atlético River Plate esto es River Plate frente a Boca Juniors una vez más nos reencontramos en este maravilloso estadio quien les habla Rodolfo de Paoli en los comentarios el señor La Torre, Diego La Torre ¡Hola Rodolfo! Un placer estar acá en la espera de este gran partido a los que recién se suban a la transmisión ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro River Plate frente a Boca Juniors estos dos equipos son los clubes más grandes de la Argentina el primer superclásico se jugó hace casi... ¡Gol! 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 ¡Ahí está! Levantó la cabeza, vio el arquero adelantado y levantó la pelota con mucha sutileza. Hermosa definición. River Plate logró abrir el marcador en este partido tan importante. River Plate logró abrir el marcador en este partido tan importante. River Plate logró abrir el marcador en este partido tan importante. River Plate logró abrir el marcador en este partido tan importante. River Plate logró abrir el marcador en este partido tan importante. River Plate logró abrir el marcador en este partido tan importante. Gracias por ver el video.